Que solo tu boca lleva dentro Como una canción mojada de amor Refresca mis labios, por favor El cuerpo me pide cosas nuevas Un baño de estrellas dulce, menta Que tenga sabor y multicolor Dibuje mis manos, una flor Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos serán mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Esa es Milagros Quesada de Borbón Lo de Borbón ya es la nota monarca Es que gran placer uno poder conversar con esta dama En el más completo y exacto sentido del término Dama de la familia, dama de la dominicanidad Y por supuesto, dama del arte Ya sabemos de donde viene lo de reina del merengue Es que es de los Borbón Ahí está Como siempre, un placer Gracias, Pablo Y honor a Ramírez Buenos días, buenos días Un placer estar aquí Tenemos que hablar de esta maravilla Te gusta ¿Viste donde estoy ahí? En la ciudad colonial Esto es un canto a la dominicanidad Porque yo veo como que todo muy En plan, bueno El caso de grabar con Juan Luis Guerra Ya es algo que le da un valor especial Incalculable para mí Incalculable por la amistad que nos une Por la admiración Por la dominicanidad que tenemos Que compartimos Y por la admiración que el pueblo dominicano El respeto y el gusto de saber Que es procedente de la República Dominicana Y que viaja por el mundo Mira, eso no tiene comparación Eso no tiene precio Para todo lo demás puede aparecer visa y mastercard Pero esto no tiene precio Exactamente Además un éxito Es bastante violento Estamos a... ¿Cómo estamos? No es a nueve que estamos Pues esta semana ya A diez A diez A diez hoy Estamos a nueve Mañana es que estamos a diez Que cumplimos años En la posición número siete Número siete En Char tropical Pero no Pero va rápida Gracias a Dios No, Benemiso que está muy contento Benemiso que es la distribuidora internacional Y nos enviaron esos datos Y están muy, muy satisfechos Con la manera en que va tan temprano En la industria Puede ser también Yo siempre... Pedrito dice Ay, tú siempre estás esperando una guagua Siempre cree que viene una guagua Que cree que viene una guagua Yo le digo que voy a decir También, tú sabes Coincide con la gira de Juan Luis Que está a son de guerra Y está en todas partes Entonces yo voy atrás ahí Al laito ahí Tú sabes No, 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 es parte de Pedro El argumento está flojo El argumento Oye, me valoro tu humildad Pero... Pero por favor, por favor Yo... ¿Y cómo hiciste para convencer a Juan Luis De esta grabación? Juan Luis con su timidez Y su así como Tranquilón Como que no le gusta mucho Estas colaboraciones Creo que no lo había hecho Hay un video de Juan Luis Yo creo que no Es la primera vez, ¿verdad? Con pocos marineros dominicanos ¿Verdad, Pedro? No lo he hecho Con dominicanos nunca Es la primera vez Después de 20 años de carrera ¿Cómo fue eso? La salsa Y cómo lo hace Juan Luis Yo no sé Nada Yo siempre le dije Lo mucho que lo admiraba Cuando yo retomé las tablas Me fue a visitar La casa de Pedrito y Josefina A darme el pésame Por la pérdida de Rafael Me contó muchas cosas Él una vez Se había comprometido con Rafa A producirme un disco Pero es que toda la vorágine De su popularidad A nivel mundial Lo ha llevado Y lo ha arrastrado Y lo sigue llevando En un torbellino de cosas Él es una persona Que difícilmente dice que no Una vez Pedrito Lo agarró en unas premiaciones En Miami Le dio tu suspecto a Juan Luis Porque ya en varias ocasiones Le había pedido Que lo hiciera Y Pedrito lo amenazó Lo amenazó Él se quedó como que Tú sabes Pero nada Nada de eso obviamente Afecta las decisiones De Juan Luis Juan Luis es muy perfeccionista Juan Luis es muy metódico Hace las cosas Por lo menos De la forma que me lo explica O la hace bien hecha O no la hace Cuando anuncia Que definitivamente Grababa conmigo No llamó a Pedrito Ni me llamó a mí En una rueda de prensa Luego del festival presidente De su performance Le preguntaron Y él dijo No yo voy a grabar Con Meli Quesada Eso hizo titulares Al otro día En todos los periodicos Y así fue que yo me enteré Hermano Yo por poco me caigo muerta Claro, claro Porque esto es una Una proyección especial Aunque son muchos años Y a Meli se les reconoce No la calidad Que es mucha No su conducta personal Y artística Se les reconoce también Esto de la permanencia Eso sí es difícil Eso sí es difícil A propósito Esta producción ¿Qué número es En la carrera de Meli? 30 Yo quise ponerle 30 Pedrito estaba peleando Le pusieron a mamá Pero yo dije Déjame así Porque tú me estás Poniendo en conflicto Con la vanidad De toda mujer Tratar de esconder La edad Y el tiempo Yo empecé Desde el 75 Y no sacan la cuenta No, no, no Yo no soy sumada Exacto Pero yo Si me voy a Busqué lo oficial Oficialmente Es a partir De la grabación Del primer disco De lo profesional Porque hubo un vacilón De cinco años Nosotros Los vecinos Hacíamos charcha En las calles De la ciudad De Nueva York Estábamos en la iglesia Santa Rosa de Lima Hacíamos block parties Cualquiera que cumpliera O que dejara de cumplir Ahí estaba la tambora La guira y la letra Pero Permíteme insistir En lo de la permanencia No es No es tan fácil Permanecer Tanto tiempo No solo en la cresta De la ola Sino que las olas Van creciendo O sea, arriba Pero además Por ejemplo Después de todos Estos años De carrera Bueno, lo normal Es que ya Bueno, hay un respeto Por el trabajo realizado Ah, qué bien Qué mil días La doña Milagro Caramba Pero resulta Que pasan los años Y milí se supera A sí mismo ¿Cuál es La maíz boa? El guta tiberol El truquito Para lograr Esto No, lo de papá Dios Está ahí seguro Eso es Todo pasa por ahí Tú conoces La gracia de Dios Tú conoces Tú hablas Cuando una persona Tú la ves Y mucha gente Dice Ay, qué bien lo hace Y es algo que tiene Que tú no lo puedes describir Que tú dices Ay, tiene ángel Y una aura Una gracia Que Dios deposita Sobre las personas Porque Uno Un billete de 100 Para gustarle a todo el mundo O sea, yo Tengo obviamente Gente que yo No soy artista preferida O sea, que no le gusto Pero Yo digo que Generalizando Sobre mi Mi historial Ha sido La gracia de Dios O sea, yo cuando Ha habido momentos En mi vida En que por Dificultades de la industria Frustraciones Que he visto De cosas que tú dices Yo no voy a superar eso Yo no voy Por ahí no me voy No quiero hacer esto O sea, tú dices Me voy Y de alguna manera Vuelve y te encausa Celia Cruz decía Que le preguntaron La clave del éxito Y le decían Mira, hay que tener Un poquito de talento Mucha suerte Así lo definió ella Yo diría que Y el trabajo Porque todo lo de Celia Era muy natural Celia era una Ahí estaba La conducta La conducta El respeto Se gana Artista Y pegó cuatro Dicos Y a mí Si es esto Esto y esto Y lo otro O sea, la condición De dama no tiene que ver Solo con pegar discos Ni cantar bonito Bueno Eso se gana Te lleva Todo lo que tú eres Todo lo que tienes Mi formación Mi 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 historial de vida En el orden personal Mi matrimonio con Rafael Que es uno de los que Funda la orquesta De los vecinos En nuestro temperamento Nosotros Hey, nosotros nacemos República Dominicana Pero también Instituto de Señorita Salomé Ureña En ese contexto La formación Nosotros fuimos formados Con unos valores tradicionales Muy arraigados Muy tradicionales Mi abuelita Edelmira Gómez Viuda Borbón Era una fajona Esa es una expresión Muy borbón Una fajona Una mujer Tenaz Enviudó Joven Como a los 30 años Y al año Perdió su único hijo Varón Tuvo que salir adelante Con dos hembras Aquí no se hereda Nada Tú enviudeces Y si no tienes un seguro Te la tienes que Que bregar Y ella Y surcó camino Para mi mamá Salir de Alto Mayor Del Cibao Hacia la capital Buscar una nueva vida Se casa con mi papá Seguimos Pobrecitos Mieblores La situación Que económicamente Era precaria Nos ve Con cuatro hermanos Y le dice a mi mamá Tú te tienes que ir A Nueva York ¿En qué año? Estamos hablando de qué año Ella se fue en el 60 Mi mamá Mi mamá Era muy obediente A mi abuela Y Sí señora Y mi mamá se fue A abrir surcó Y el instituto De señorita Salomé Jureña ¿Qué significó? Ya encontramos uno Que es la familia La madre La abuela Y en esta otra Otro nivel de educación El instituto ¿Qué significó? No, yo no No sé de dónde sale eso No No Ah, pues Me pusieron que estaba En el instituto Sí, sí, sí Es una de las cosas Que ocurren en la Que ocurren en la Me hubiese gustado Fíjate, pero no Yo me fui de aquí De nueve años Mi hermano de diez Yocelyn Eh 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 Seis Y Martín De cuatro años O sea, nosotros No fuimos buencitos Nuestra formación Educacional fue En la ciudad de Nueva York Y no se contaminó Esa formación En la ciudad de Nueva York ¿Con qué? ¿Con qué? Digamos con Eh El libre pensamiento New Yorkino Bueno La Teníamos que Asimilar esa cultura Rápidamente Porque cuando nosotros Llegamos a Washington Heights Ahí no había Eh Latino Se podían contar con las manos Algún boricua En Washington En la 171 Entre Audubon y Amsterdam Había Uno que otro Boricua Eh Algún cubano Eh Nosotros Los dominicanos Éramos seis o siete Y todos eran Todos eran Irlandeses Italianos Que en ese momento Ya estaban saliendo Pero tú sabes que Donde entra el hispano El americano Ese Se dañó Se dañó El vecindario Y comenzaron Tú sabes A correr A correr Es muy fanático Sí Dicen Se dañó Porque Se dañó Ay Llegaron los hispanos Se dañó El vecindario Pero no se dañaba Nosotros Nosotros Nos asimilamos La cultura americana Porque en varias semanas Mi hermano y yo Aprendimos inglés Llegamos en abril Y ya en septiembre Estábamos en la escuela Hablando inglés Y estudiamos Yo llegué a estudiar Hasta City College Me gradué de periodismo De comunicación Oye Periodista Colegas periodistas Sí, sí, sí Ay, gracias por lo que tú Sí, no, pero por favor Por favor Para no decir otra cosa No vaya A ocurrirnos Como Como el locutor Recién graduado Que le dijo A don Pedro Pérez Vargas Hola colega Y don Pedro le dijo Ah, usted colecciona sellos Igual que yo Fácilmente No, yo soy cantante Como Yo soy colega De Mili Porque los dos Ya, pero Pablo Será que colecciona sellos Mira Mili Vamos a una pausa Pero creo que hay una canción Que No es posible Hablar de Mili Sin mencionar A Juanita Porque volvió Juanita Es una cosa Ya como Con padre Con padre Pedro Juan Entonces Me gustaría Que hablemos un poquito De la historia De esa canción Cómo se grabó Y cómo Cuáles elementos Entraron en juego Para que eso Se convirtiera En una especie De himno Del dominicano ausente Que es una de las grandes mentiras El dominicano ausente Nada es tan mentiroso Como eso Porque Los dominicanos ausentes Están cada vez Más presentes Vamos a la pausa Y seguimos con esta reina Que se llama Con Doña Milagro Te mando Jajaja Then Jajaja 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 perdona Pedro Núñez del risco pero es imposible usted conversar con Mili y que no suene Juanita y por eso rogamos no importa Mili cuéntame la historia la has hecho muchas veces pero la señora autora de esa canción como fue todo aquello tú no pensaste jamás que esto iba a ser el himno de la dominicanidad en el exterior jamás Freddy Verasgoico en uno de los últimos programas que yo hice como invitada suya y era en navidad señores esto es lo más grande volvió Juanita va a tener 30 años 30 años y esa canción no envejece sigue tan campante como el primer día Esthercita la escribió para ella ella la escribió es un retrato de su vida casada con un diplomático en aquellos tiempos de su juventud viajaba mucho y ella en una de esas salidas vio con nostalgia que se iba de Barranquilla que no volvía y ella escribe en tercera persona y pero cuando regresa como dice volvió 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 Juanita habla de su retorno y de como la recibe en su casa su barrio sus calles sus familiares sin saber que le trataba la la historia del del hijo pródigo pero ya más bien en una manera popular porque es la historia del hijo pródigo y el arreglo de mi hermano Rafael Quesada que le da ese sabor a merengue porque es una cumbia originalmente la grabó yo de arroyo y entonces no pasó nada con ella al pasarme la mía a hacer la merengue fue como el toque de magia y eso ocurre también en Sudamérica porque no es solo Santo Domingo Venezuela Panamá en Colombia la recibe como aquí este año tristemente por la muerte de Esthercita Borero el tema de la guacherna también es de Esther Forero han constituido el carnaval de Barranquilla y la guacherna como patrimonio mundial por la UNICEF y el tema de la guacherna como patrimonio mundial volvió Juanita yo creo que algo grande le va a pasar a Volvió Juanita porque es que no se va no se va no se va para ningún sitio me estoy envejeciendo yo y Juanita sigue tan campante como el primer día nada de eso porque el tiempo pasa y te pregunto Miri hasta qué punto tanto éxito profesional ha tenido el precio de la soledad en términos de relaciones sentimentales ese vivir en un avión ha sido totalmente mirando hacia atrás lo atribuyo a eso y los intentos que he tenido de estar con parejas y demás tener que entender esta vida tan difícil y tan impredecible de vivir en una maleta de siempre tener como prioridad la música yo me someto como los medios que están sometidos a un beeper a un itinerario toda la vida mis hijos inclusive se adaptaron perfectamente al estilo de mi vida porque nosotros no lo llevábamos para todos los sitios el arbolito caía en el hotel Hispaniola o el cumpleaños del menor caía en los carnavales de Barranquilla y ahí el bizcocho y toda la cosa y ellos como nómadas se adaptaron perfectamente si pero el tiempo pasa y ya los muchachos son hombres los tres muchachos el más chiquito ¿cuántos años? tiene 23 años 23 años o sea ya ahorita se casa hacia su mundo y bueno el tiempo pasa y como dicen los cubanos la carne está en el garabato pero no es por falta de gato entonces de vez en cuando no aparece algún gato voraz un impostor por ahí ¿qué va? ¿qué va? atención mujer soltera busca mujer soltera busca no de verdad es que no mira yo estoy aquí desde el domingo ¿verdad Pedrito? desde el domingo hablo con mis hijos gracias por Facebook Twitter y demás nada es totalmente sujeta a ese itinerario a menos entonces tú eres muy culpable es un asunto del gato Josefina 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 y Pedrito la esposa de Pedrito sí que es la que tiene de hecho yo cuando he tenido dates y salida es así Josefina chequeame ahí el viernes o sea un señor está enamorado de Mili la conoce su tarjeta que bueno un ramo de flores yo quiero invitar a cenar Josefina Josefina que gana revisa la agenda ah no señor si usted va a salir con primero que conseguir que Mili acepte ahora si Mili acepta ya acepté en octubre 24 Josefina pero tiene que venir temprano porque el 25 ella tiene que ir al boulevard que hay un matutino que ella va a tener una que se haga una cosa no no pero Pedrito ese machismo levi mismo tuyo oye me estoy riendo por no llorar me estoy riendo por no llorar pero es verdad y es verdad y yo anticipo mi vida yo lo decreto así que termino con un compañero con quien yo con quien yo me pueda reír y compartir y gozar de las cosas bonitas de la vida porque al final del día todo es muy lindo muy satisfactorio mis hijos están felices y yo juego muñeca con mis nietos no pero yo pienso que Pedrito tiene que flexibilizar la agenda sino porque también protesta hermano protesta si 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 porque también mira tenemos un público especial la doctora la doctora Mirta se quedó para para escuchar esto doctora es importante para la permanencia en el arte y seguir le quedan muchos años más la parte afectiva verdad doctor ella necesita porque tenemos que poner en práctica el sexo gourmet que hablamos ahorita el que venga acá eso es los domingos en la mañana venga doctora venga vamos a arreglar esto sexo gourmet especial de los domingos que es eso no Pedrito si tu quieres ve al baño un momento no te tiene que quedar en el estudio no es obligado doctora ella lo ha explicado buenos días hola si miren nosotros desde antes de empezar el programa Pablo y yo dijimos que Milly era un ícono que le esperábamos los 24 de diciembre si yo una niña o sea verdad somos potas somos niñas somos niñas eternas entonces Milly necesita una pareja pero ella ¿te gustó lo de sexo gourmet? pero me encantó un día a la semana un chico que tu preparas esa relación sexual que tu preparas especial un quesito un juguito Rafaelito no me mande los nietos el domingo no me mande mira el domingo es mío entonces no me llamen y si te llaman tu ya tienes el teléfono desconectado y vas a estar loco de gourmet porque yo creo que el quesito un juguito gourmet porque es especial lo que tu tienes tiempo que no inventa que yo te di unos secreticos ahí afuera afuera de cámara tu este día lo pones en práctica Pedrito y Josefina nos llaman se habla hasta las 12 ok porque también tu tienes que tener tu secretico que tu crees eso me suena interesante gracias doctora no pero estamos no porque así no se puede así no se puede no no de verdad que si además que no tengo el rendimiento verdad apropiado en la música si no tengo esa parte claro y las fiestas los conciertos se están dando intensamente paralelamente con la promoción que es muy difícil esta parte del lanzamiento de un disco y más ahora que la industria del disco está tan difícil el artista tiene que estar involucrado y nosotros estamos involucrados desde la inversión del disco ya no es como antes que una disquera te firmaba un contrato y te daba un anticipo cuantioso para hacer una grabación no tu tienes que invertir entonces presentamos eso Benny Music nos dio el voto de confianza y ahora estamos involucrados en todo además por ejemplo y te doy el ejemplo yo termino acá el sábado y el domingo yo estoy cantando en Hayuya Puerto Rico suerte que está 45 minutos por eso que el tigre tiene que esperar hasta octubre 2 para ver así no se espere pero yo le digo que me siga sígueme yo le digo sígueme 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 eso lleva al mundo del bolero sube eso por favor súbeme eso por favor oye esto ya no se canta así ya no se canta cuando están tus planes busquen a Pedrito que ya venga ya puede participar no pero yo te invito a que escuches dile que te pongan ahí lo que más el número lo que más lo que más el 5 por favor no pero un CD de bolero sería muy bien escucha tráiganme que sea café si le pueden poner algo con los ojos cerrados que escuche el tema que arreglara Janina Rosado la directora musical de Juan Luis Guerra y mi productora musical por primera vez grabo de la mano de una mujer dominicana y con un talento impresionante ella arregla no solamente el tema a punta de lanza del disco que es el dúo con Juan Luis sino este tema que tú vas a escuchar ahora el tema se llama Lo que más más te quiero cada día no ese es el número 1 el 5 el número 5 que va después del 4 generalmente no siempre pero generalmente después del 4 va el 5 a ver a ver a ver el number 5 ahora sí el piastre dice Lojú cierran los ojos cuántas veces nos salvó el pudor y mis ganas de siempre buscarte pedacito pedacito de amor delirante colgada de tu cuello sábado de lluvia a las 5 de la tarde sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes más no voy a despertar es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza eres lo que más es querido en la vida lo que más es querido eres lo que más es querido en la vida lo que más es querido Millie en bachata No, pero este es el anticipo de un CD de bole bachata Porque la bachata no es más que un bolero con algún sentido más rítmico quizás Pero la buena bachata, por supuesto Millie, algunos artistas han hecho dúos con estos muchachos jóvenes de merengue urbano ¿No pensaste? Yo lo hice Lo hiciste Justo antes de Para esta producción Bueno, para esta producción no Mis hijos están compartiendo conmigo en el tema Yo hablaré por él a tiempo de merengue Que los regala Henry Jiménez Y ellos le pusieron esa dosis de estilo urbano Al final del merengue haciendo rap Y en el video se notan ellos muy Pero yo rapero no tengo ni la yarda No, canté una canción No estaremos con Pitbull ni con el gata Es que tú eres muy melódico Con el gata no, no sé Con Juliana Con Juliana sí Con Juliana sí Con Juliana lo hice Corazón de Goma se llama Juliana es muy chula, carismática Eso que te decía ahorita de la gracia Juliana lo tiene Miriam Cruz está en su mejor momento La mujer en el merengue está haciéndolo Pero es una obra Difícil Es muy costoso Difícil Cuesta arriba El tiempo La economía La industria discográfica reinventándose Los discos no se venden Y el país Nuestro país Que cada vez menos Le da cabida A lo de aquí ¿Por qué, Lili? ¿Qué está pasando? En todos los países sucede Esto no es nuevo De que en cada país Uno se impresiona más Por lo que viene de fuera Por lo que está Lo extranjero Pero una de las cosas Que he visto por ejemplo En Puerto Rico Es que rápidamente Que hubo ese auge grandioso De los merengues De la década de los 80 Que arropó a Puerto Rico Excluyendo a todos Los artistas puertorriqueños De una manera impresionante Ellos aprendieron Una lección rápido Tanto en la radio Como en la televisión Como en la misma clase artística Ellos dijeron Ah, eso es lo que quieren Vamos arriba Los boricuas Comenzaron a hacer Su buen merengue La radio comenzó A darle prioridad A los suyos Y cada cual Como dicen aquí ¿Verdad? Cucaracha para tu set Nunca más ha habido Una década tan gloriosa Como la de los 80 Con el merengue Entonces aquí Nos hemos quedado pensando Que eso se acabó Y vivimos denigrando El merengue Que si no está El merengue está Al merengue lo que hay que darle Es cabida Y un respeto Como se le da respeto A todos los otros Úneros musicales Que bueno que eso lo dice Mili Que no es lo mismo Que lo diga Yo, Juancito Pérez Vidal Alias Tito Que bueno Finalmente Mili Uno no puede hablar Contigo Y no preguntarte Así directamente Hasta que punto Tu relación con Dios Te ha dado La fortaleza Para sobrellevar Este éxito Que a veces es más difícil Que sobrellevar Un fracaso Tu relación con Dios Total De hecho Las pruebas Que he vivido Dentro de la música Mis pérdidas La pérdida de Rafael Mis frustraciones A veces cuando quiero hacer algo Y no se puede Yo digo que es Dios Envuelto en ello En su omnisciencia En su gracia Moldeándome Para enseñarme Lecciones importantes Que solamente se aprenden Cuando te dan tu Cuando te dejan darte Tu bueno cocotazo Gracias Gracias a ti, Pablo Como siempre La próxima vez Vengo más producida Que pensaba Que iba a haber Pensaba que iba a haber La joven Te estoy diciendo Que Oiga Que manera Terminar una entrevista A Milly Lo que no le queda Bien le luce Siempre bien puesta Gracias Porque no se trata De permanecer Y transcurrir Se trata De además De además De ser exitosa Y ese éxito Adresarlo De respeto Eso si es difícil Por eso estamos Los dominicanos Todos Ahí no hay oposición Como ahora con la política No hay oposición En ese respeto En ese orgullo De tenerte Como compatriota Que bueno Buena suerte Como siempre No se diga más No se diga más Gracias Buen fin de semana Regálame brisas Noches bellas La luz de tus ojos Luna llena Y la sensación De un mundo mejor El que me imagino Tú y yo Toma mi vida Yo te la doy Entre tus brazos Será mejor Mi realidad Cada momento Toma mi vida Aquí estoy Aquí estoy Y en tus brazos Será mejor Mi realidad Cada momento Toma mi vida Aquí estoy ¡Ei-ya! 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 Regálame un beso, un beso, un beso Regálame un beso de esos que solo tu boca siento Mi vida, mi canción de amor Regálame piezas, noches bellas Tu boca, tu hueso, tu estrella de amor Y la sensación de un mundo mejor El que me imagino, tú y yo Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos, será mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos, será mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy yo